Hoy probamos el último miembro en llegar a la familia de BMW, el Serie 2 Gran Coupé. En este caso es un 218i con 140 caballos y cambio automático. Es un Gran Coupé, ¿por qué? Pues porque es un Coupé, pero grande, por las puertas traseras, que nos facilitan enormemente el acceso para las personas que vayan atrás, si tenemos niños a la hora de colocarlo, y realmente es un poco hacia lo que están teniendo todos los grandes Coupés del mercado. Básicamente por la comodidad. Es infinitamente más cómodo tener cuatro puertas que dos. El nuevo Serie 2 Gran Coupé introduce por primera vez en el segmento de los compactos de la marca el concepto de Coupé de cuatro puertas que ya ha tenido éxito en el segmento superior. Este modelo representa una atractiva incorporación a la gama del fabricante alemán. Al igual que sus hermanos Coupé de cuatro puertas de las gamas Serie 6, Serie 4 y Serie 8, el Serie 2 Gran Coupé demuestra un fuerte enfoque en el diseño con líneas muy emocionales expresivas y deportivas. Mantiene todos los detalles de un Coupé, como las puertas sin marcos, el techo redondeado, las puertas delanteras de gran tamaño, alerón trasero incorporado al portón del maletero y el más importante, un frontal dinámico y agresivo, indispensable en un deportivo. Este Serie 2 Gran Coupé recoge la seña de identidad de la marca de los dobles riñones, pero como ya presentó el X7 y su hermano mayor, el Serie 4 Gran Coupé, muy verticalizados y en este modelo en concreto que tiene un acabado M Sport, como veremos por las pinzas azules y por muchos detalles de los bajos, etcétera, todos los detalles van en negro, en plástico negro brillante. Entonces, el efecto de contraste con el color blanco, bueno, pues es bastante espectacular, que lo que se busca en este tipo de coches con un marcador carácter deportivo, como en este caso la marca BMW acentúa. Los faros ligeramente inclinados con tecnología LED de serie conforman un prominente rostro de cuatro ojos, que capta la atención y la enfoca hacia la característica parrilla de riñones de BMW, que en esta unidad con acabado M es de color negro brillante a contraste con el blanco perlado de la carrocería. La línea del techo tiene una elegante caída, la forma alargada de las ventanillas reduce el peso visual de la parte trasera. Además, un pilar C que se va estrechando aumenta la sensación de deportividad en la zona de los hombros, por encima de los protuberantes pasos de rueda traseros. Si pasamos a la zaga encontramos unas ópticas de nuevo diseño que se extienden hasta prácticamente el centro del portón. Estas dan paso a una franja de color negro brillante que se eleva y rodea el emblema de BMW. La combinación de las luces traseras con este elemento de conexión acentúa el diseño horizontal y la anchura de la parte trasera. A pesar de su baja línea de cintura y su apariencia deportiva, los pasajeros cuentan con una gran habitabilidad y un maletero de 430 litros, que nos permite utilizar el coche en el día a día y en nuestros viajes o desplazamientos largos en familia. El interior cuenta con numerosos detalles. Nada más entrar nos llama la atención los asientos de cuero rojo, un techo panorámico completo con doble ventana, luces de LED en el salpicadero y puertas delanteras y traseras que cambian la iluminación interior del coche a gusto de los ocupantes. En el puesto de conducción el cuadro de mandos es digital. En BMW recibe el nombre de Life Cockpit. Su forma y distribución hace referencia al aspecto frontal de cuatro ojos del Serie 2 Gran Coupé. Un extra muy interesante que incluye la unidad probada es el Head-Up Display de grandes dimensiones, con una pantalla de 9,2 pulgadas a color que nos ofrece la información más importante sin quitar la vista de la carretera. El volante es de cuero de diseño M. No tiene levas, pero sí los mandos del controlador de la velocidad con función de frenado, de control del equipo de música, que es de la marca Harman Kardon, para contestar al teléfono y para activar el control por voz de la inteligencia artificial que se activa con la frase Hola BMW. Si continuamos por el salpicadero de color negro efecto piel, pasamos a la consola central. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas con control por gestos, navegador, posibilidad de conectar el smartphone de los sistemas Apple y Android y si bajamos encontramos los botones del climatizador dual, la zona de carga inalámbrica de dispositivos y llegamos a la palanca de cambios, junto a la que encontramos el E-Drive Controller con panel táctil para manejar el ordenador de a bordo del Serie 2 Gran Coupé. Estamos en el interior del Serie 2 Gran Coupé, como veis un coche muy deportivo, en este caso además el cuero rojo y los asientos tipo baquet, bueno pues enfatizan más, como os comentábamos, el aspecto deportivo y la capacidad de recogernos a la hora de hacer una conducción deportiva. El detalle que os voy a contar es justamente muy poco deportivo, pero bueno es un detalle que es el de esta tecla, el Eco Pro, que es la tecla que hace que el coche busque la máxima eficiencia. Y en este modelo de BMW y en todos en general, esto nos lo evalúa en kilómetros, que es algo muy importante. Conforme vamos conduciendo, vamos ahorrando una serie de kilómetros, que pueden llegar incluso a superar el 10% en un viaje largo. Nosotros hemos hecho en torno a 1000 kilómetros con este coche y hemos obtenido un ahorro muy cercano a los 100 kilómetros. Nos gusta esta forma de darnos el ahorro del coche porque estamos constatando los kilómetros que hemos ahorrado y tenemos una cifra. Y además, en un momento dado nos podemos picar un poco con el coche, de una forma casual o de una forma divertida, e intentar sacarle más kilómetros cada vez con una conducción más ecológica, con las frenadas más tranquilas, una conducción que nos ahorre combustible. El consumo medio homologado por la marca es de 6,1 cada 100 kilómetros y en nuestra prueba con más de 1000 kilómetros realizados, sube a 7 litros. El BMW Serie 2 Gran Coupé esconde un amplio espacio interior y una accesibilidad a los pasajeros traseros notablemente más cómoda y 33 milímetros más de espacio para las piernas que en el BMW Serie 2 Coupé. Además, la posición de los asientos es 12 milímetros más alta. El motor es un 3 cilindros de BMW con un comportamiento similar al de un 4 cilindros, que ofrece unos consumos más que razonables para el planteamiento del coche, que nos permite buenas aceleraciones con sus 140 caballos de potencia y más si optamos por el modo de conducción Sport. Y todo esto sin los tradicionales ruidos o vibraciones de los motores de 3 cilindros que conocíamos antes, pero con los consumos y las emisiones reducidas de este tipo de motores. Además, esta unidad cuenta con el acabado M con unas pinzas de frenos deportivas que destacan el color azul eléctrico, una suspensión más deportiva, lo que refuerza su planteamiento de Coupé deportivo y lo prepara para disfrutar de su conducción, especialmente en carreteras viradas. En el BMW 218i Gran Coupé, la potencia del motor se transmite a través de una transmisión Steeptronic de doble embrague y 7 velocidades, que saca el máximo partido a este motor con el mínimo consumo. Este Serie 2 Gran Coupé emplea la arquitectura de tracción delantera que BMW ha diseñado para sus series pequeñas, la 1 y la 2, incluyendo sus versiones SUB o X. El equipamiento de serie incluye el aviso de colisión y de peatones con función de frenado en ciudad, que también alerta al conductor de la presencia de ciclistas. El sistema de advertencia de cambio de carril se activa a partir de los 70 km por hora y llega hasta los 210 km por hora. Bueno, de este Serie 2 Gran Coupé lo que más nos ha gustado ha sido la habitabilidad interior, que es sorprendente, dentro vamos comodísimos, podemos ir 4 adultos perfectamente y 5 un poquito más ajustados como siempre, pero muy muy bien, y el comportamiento en carretera que es fantástico. Y lo que menos nos ha gustado de este Serie 2 Gran Coupé automático de 140 caballos, el 218i, es el ángulo de giro. Pensamos que un coche de estas características debería de girar un poco más para favorecer las maniobras, aunque cuando nos metemos en una carretera virada podemos divertirnos mucho. ¡Gracias!